Es momento de narrar el cómic de 22 números de Hawkeye volumen 4 de Mad Fraction El cual inspirará la historia de la serie de Hawkeye en Disney Plus Como contexto a esta historia, lo único que hay que dejar en claro para este punto Es que Clint ya es conocido como Hawkeye ante el mundo También ya formó parte de los Avengers y ha tenido una gran cantidad de misiones Solo que en una de ellas al hacer una movida icónica aventándose al vacío para salvar su trasero Provocó que quedara sumamente herido y pasara 6 semanas en el hospital Y para acabarla de joder cuando fue dado de alta y regresó a su apartamento Descubrió que el edificio entero fue comprado por un cerdo llamado Iván Bagnonis Quien desalojó violentamente a los inquilinos debido a que este triplicó el costo de la renta y no podían pagarlo Así que Clint ofreció sus cosas más valiosas para impedir que estos se quedaran sin casa Pero a los maleantes no aceptar se armó la gorda mamey Cerdos los cuales hasta le dispararon en un brazo ¡Auch! Eso dolió Cuando de repente... ¡Pum! Su propio perro los atacó por estarse pasando de burger Solo que estos en venganza lo aventaron a la calle donde fue atropellado por accidente Así que Clint furioso les rompió el hocico a todos Y le entregó a Iván una bolsa de dinero diciéndole que ahora el edificio le pertenece a él Y no podrá hacer nada para impedirlo Y de ahí nos vamos al veterinario Donde el doctor logró salvar la vida del perro pero desafortunadamente perdió un ojo Así que Clint decide adoptarlo y llamarlo Loki Pero no Loki como este animal sino suertudo en inglés Le pusiste al cerdo mi nombre Y de regreso a su apartamento Se revela que una mocosa llamada Kate Bishop está viviendo con él Ya que es la persona más talentosa que conoce con el arco Y le está entrenando para ser tan buena como él Así que una de sus primeras misiones es asistir juntos a la inauguración de un hotel Debido a que ahí se encuentran decenas de los mafiosos más ricos de Nueva York Donde se está llevando a cabo una función con un mago hipnotista llamado Maynard Quien por su forma de lanzar cuchillos Clint sabe al instante que fue entrenado por el espadachín O sea el mismo puerco que lo entrenó a él de niño hasta convertirse en lo que ahora es Así que una vez que éste hipnotiza a los asistentes para robarle sus joyas El dúo arquero sale en su defensa y le clavan una flecha en la nuca Para después huir con todo el dinero que éste había robado instantes antes Pero en eso ¡Pum! No se dieron cuenta que esta batalla fue observada a lo lejos por el mismísimo Kingpin ¡Atención! ¡Empieza el suspenso! Días más tarde al Clint ya hacer todo un ricachón Se dirige con una pelirroja candente llamada Sherry y le compra su dos Challenger 70 Pero para no desperdizar el momento también se la termina ponchando ¡Soy todo un galán! Solo que a la mañana siguiente la tracksuit mafia O sea los mismos cerdos a quienes Clint les compró el edificio arremeten en el lugar Luego lo noquean y a ella la secuestran Pero el amor de mi vida llega en su rescate Y se arma tremenda persecución donde el Challenger queda destruido en medio de un puente Pero al menos logran rescatar a Sherry y estos se besan bien sabroso Pero ojo Ya que instantes después Clint recibe una llamada de SHIELD Diciéndoles que una grabación donde unos militares asesinaron a un alto mando político Fue falsificada para incriminarlo a él para hacerle creer al mundo que es un asesino Así que éste prende camino a Madripoor para recuperar esa cinta Solo que al verse en inferioridad numérica es fácilmente sometido por los hombres de Madame Maske Puerca la cual es una líder de la mafia candente y están a punto de asesinarlo Pero en eso ¡Oh sí nenas! ¡Oh sí! Nuevamente mi amada llega a salvar su trasero Por lo que durante tremenda batalla con guamazos por aquí y guamazos por allá La cinta es destruida por error lo cual son buenas noticias para Clint Y juntos logran escapar ¿Qué haría esta ciudad sin ti Bob Esponja? Y de ahí damos un salto en el tiempo a épocas navideñas Donde Clint ya en la mansión Avenger recibe la visita de Sherry diciendo que necesita de su ayuda Momento el cual es observado incómodamente por Black Widow Su exnovia Mockingbird Y su más reciente amor Jessica Drew Ayuda la cual consiste en robar una caja fuerte propiedad de la tracksuit mafia Ya que ella es la única persona que sabe su contraseña Por lo que al Clint preguntar cómo esto es posible Revela que es porque ella es ex esposa del líder de esta banda criminal Y su verdadero nombre es Darlene Solo que después de infiltrarse a su base y romper hocicos Clint se ve forzado a dejarse arrestar por la policía para que Sherry pueda escapar Lo cual provoca que Cap y Iron Man lo amenacen con despedirlo de los Avengers Y ojo Instantes más tarde se da cuenta de que la contraseña fue cambiada y se aleja furiosa Por lo que Clint por su parte decide ir a lo alto de su edificio Mirar el cielo y reflexionar sobre sus acciones Momento en el cual recibe el consejo de un inquilino y gran amigo De que debe alejarse de Sherry ya que esta le está trayendo muchos problemas Cuando de repente Cuando Clint regresa a su apartamento El inquilino recibe un disparo en la cabeza por parte del payaso O sea un cerdo que se convirtió en asesino a sueldo después de la muerte de su familia El cual revela haber sido contratado por Kingpin y la tracksuit mafia Para castigar a Clint por entrometerse en sus asuntos Una buena muerte es su propia recompensa Así que Clint se deprime duramente por la muerte de su amigo Depresión la cual provoca que Kate también se aleje de él Y se mude a Los Ángeles junto a Loki Solo que esta nueva vida no le vino muy bien que digamos Ya que Madame más que la ha estado rastreando todo este tiempo por su sed de venganza Asesinando a todas las personas con las que esta ha tenido contacto Y por último quemando la casa donde Clint creció de niño Así que esta usa sus dotes de detective y se infiltra en su casa para buscar información Con el plan de mostrarle a la policía para que la metan a la cárcel Pero en eso ¡Pum! En esa información se da cuenta de que su padre o sea el empresario ricachón Derek Bishop Es cliente de esta puerca Así que regresa a Nueva York con el motivo de avisar a Clint Que las personas con las que se está metiendo son más peligrosas de lo que creía Mientras él por su parte caminando por la calle se encuentra con su hermano Barney Quien estaba de visita en la ciudad así que lo invita a su edificio Cerdo el cual tiene un entrenamiento similar a él Quien tuvo que encargarse de Clint desde niño ya que perdieron a sus padres en un accidente Cuando de repente ¡Pum! La tracksuit mafia una vez más irrumpe en el lugar Así que mientras Barney somete a varios de ellos Clint por su parte va en búsqueda del asesino de su amigo Pero resulta que este ya lo estaba esperando en el piso de abajo Así que aprovecha la oportunidad para clavarle sus propias flechas en los tímpanos Dejándolo prácticamente sordo y de paso su hermano recibe un disparo casi letal Parece que el cuerpo humano solo resiste 96 quacks Días después este furioso por haber perdido su audición Recluta a los demás inquilinos y a su examada Spider-Woman para cobrar venganza Guerra para la cual se preparan asaltando a una base de la tracksuit mafia para robar su dinero Y usar una parte de él para comprar armamento y convertir el edificio en toda una fortaleza Así que cuando la tracksuit regresa por más Estos reciben una lluvia de flechas de fuego cual película de Espartanos Y no solo eso El resto que sigue en pie es brutalmente atropellado por el amor de mi vida Solo que una vez que estos logran entrar al edificio A pesar del ataque de los inquilinos estos logran llegar hasta los hermanos Barton Momento en el cual el payaso le da una bajazo a Barney que lo deja inconsciente Y luego le mete un disparo a Clint en el hombro Y de regreso con Kate Esta logra someter a Ivan quien estaba en el apartamento de Hawkeye buscando recuperar su caja fuerte Engañándolo para clavarle una flecha en su mano de forma épica y humillante Así que cuando el payaso estaba a punto de darle la estocada final a nuestro arquero ¡Pum! Llega Kate a tiempo con Loki e intentan salvarlo Solo que el cerdo le da un disparo a Loki que lo deja sumamente malherido Y luego le mete la madrina de su existencia a la pobre Kate Por lo que Hawkeye aprovecha el momento para sacarse dolorosamente la bala del hombro Y usa su superpuntería para lanzarla con la mano a su cabeza dejándolo medio muerto Para por último atarlo y llamar a la policía para que arresten a los puercos ¡Ese maldito idiota de cagada se lo buscó! Minutos más tarde Clint va en búsqueda de su hermano Pero resulta que este ya no está y escapó con todo el dinero restante Loki por su parte está siendo curado por los médicos y revelan que seguirá con vida Y Sherry por su parte decide irse con quien ella considera que es el mejor postor O sea lo que queda de la tracksuit mafia Quienes más tarde se reúnen con Kingpin y el resto de los mafiosos más importantes de Nueva York Los cuales juntos llegan a la conclusión de que los arqueros Clint y Kate son una gran amenaza Y deben ser liquidados cuanto antes Decisión la cual también es aprobada por su propio padre o sea Derek Bishop Señor, su hija es una traidora Y por último Clint recibe una llamada de Barney Revelando que con su dinero se compró tremendo yate donde está disfrutando de la vida A lo cual Clint le dice que irá tras él por haberlo traicionado Pero este responde No, no lo harás porque soy tu hermano Por lo que al este saber en el fondo que Barney tiene razón cuelga la llamada Y se pone a practicar su tiro debido a que debe perfeccionarlo por su sordera Práctica a la cual se une Kate el amor de mi vida a Bishop Dejando en claro que ahora serán un dúo inseparable Es la regla de una manada Entre todos se cuida Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí Tú pon en los comentarios quién crees que tiene mejor puntería Si Hawkeye o Bullseye Y recuerden suscribation y campanation Que ya casi somos 100.000 ojos de halcón en el canal Y saludos para I'm Nemesis Mr. Alexis Bilolio Erjui Ramses Gap Rivaldo Tano Zombie que dice Yo en la boda de mi hermana Aburido Yo cuando Killer llegue a los 100.000 suscriptores Lo logamos Lo logamos Y Fran Mata que dice No es Wendell Ni Felicia Es Killer con una noticia Así que ya saben Manténganse fuertes Soñen en grande Rompan la duro Y nos vemos A la próxima